La princesa eres tú, el sirviente soy yo, una triste historia de gemelos lamentables. Te prometo protegerte de todo daño, aun si eso me convierte en despreciable malvado. Tu y yo nacimos juntos en felicidad, ambos fuimos colmados de grandes bendiciones. Pero la codicia y egoísmo de los demás causaron en nuestra vida unas crueles divisiones. Aunque el mundo se ponga en tu contra, aunque todos la espalda te lleguen a dar. Con toda lealtad, una cosa te dejurar, por tu bienestar yo siempre velaré. La princesa eres tú, el sirviente soy yo, una triste historia de gemelos lamentables. Te prometo protegerte de todo daño, aun si eso me convierte en despreciable malvado. De visita anduve en un país extranjero, ahí conocí a una joven doncella. Su voz y su sonrisa eran las de un ángel, en el primer momento de ella me enamoré. Pero mi princesa de llanto se llenó, esa doncella le causaba gran dolor. Como su sirviente cumplí sus órdenes, pero que pasa mis lágrimas son de sangre. La princesa eres tú, el sirviente soy yo, una triste historia de gemelos culposos. La merienda de esta tarde ya es servida, la inocente sonrisa se dibuja en tu rostro. La princesa eres tú, el sirviente soy yo, una triste historia de gemelos culposos. Ya no la justicia llegará, la furia e ira de la gente estallarán. Si te preocupas de lo que pueda suceder, ya no te preocupes más que jure proteger. Por favor toma mis prendas y póntelas tú, tienes que huir muy lejos y salir viva de aquí. Todo irá bien, al final ambos somos gemelos, ya no llores así que yo estaré bien. La princesa seré y tomaré tu lugar una triste historia de gemelos lamentables. Si tus crímenes has de pagar, yo lo haré por ti, pues tu sangre correrá por siempre en mil renas. Hace mucho, mucho tiempo, muy lejos de aquí, existió un reino de mala humanidad. En ese lugar la reina no era nadie más que la querida y preciosa, mi hermanita hermosa. Aunque el mundo se paga en tu cuantía, aunque todos la espalda te llegue a quedar. Con toda lealidad, una cosa te demora. Por tu bienestar, yo siempre me hablaré. La princesa seré y la princesa seré y la princesa seré. La princesa seré y la princesa seré y la princesa seré. La princesa seré y la princesa seré y la princesa seré.